Curry de pollo Para esta receta lo mejor es primero cortar todos nuestros vegetales. Cortamos entonces la calabaza, el morrón y la cebolla en cubos y reservamos. La cebolla de verdeo debe estar cortada en aros bien finos. Y la manzana y la papa también en cubos. Por último cortamos el pollo en trozos y lo doramos bien en una sartén con aceite y margarina caliente. Retiramos y reservamos. A continuación en la misma cacerola salteamos la cebolla. Agregamos el pimiento y la papa. Mezclamos. Salamos y cocinamos durante 2 minutos. Después desglazamos con vino blanco para levantar la caramelización. Y una vez que evaporó el alcohol, agregamos el curry, el zapallo, el pollo previamente cocido y la manzana. Condimentamos con pimienta negra molida y mezclamos. Después cubrimos con el caldo de verduras no ya disuelto y cocinamos hasta que el zapallo y la papa se rompan con facilidad. Serán unos 10-15 minutos. Antes de servir colocamos la cebolla de verdeo. Antes de servir colocamos la cebolla de verdeo. ¡Gracias! ¡Gracias!